Vamos a comenzar el programa en el sur de California, donde un médico está enfrentando una demanda presentada por 73 expacientes varones que alegan fueron abusados sexualmente durante sus consultas. El doctor es un especialista en enfermedades de transmisión sexual y según la demanda, servía a la comunidad LGBTQ+. Vamos a pasar en vivo con Juan José Méndez hasta Los Ángeles, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Juanjo. Jesse, este médico está bajo arresto desde septiembre del año pasado, según lo informó la Fiscalía, acusado de múltiples delitos, presuntamente por abusar sexualmente de sus pacientes. Julio Hernández es uno de los 73 hombres que acusan al doctor William Thompson de presunto abuso sexual. En la demanda, el joven relató que en el 2022 comenzó a ser tratado por el médico en el hospital Hawk en Newport Beach, en el condado de Orange. Pero tras su primera consulta, le pareció extraño recibir varios mensajes de texto del médico. Que tenía que hacer un examen de próstata, pero yo no le di queja sobre nada ahí en esa área. Hernández, de 25 años, afirma que el médico incluso involucró a su pareja para presuntamente convencerlo de hacerle el examen de próstata. Me ofreció que llegara a su casa para hacer la cita porque quería que llegara cada tres meses. Otro de los demandantes alegan que sí fueron hasta el hogar de Thompson, donde supuestamente el médico presionó a algunos a tener relaciones sexuales y agredió sexualmente a otros. El doctor Thompson es un especialista en enfermedades de transmisión sexual y trabajó en el hospital Hawk, también incluido en la demanda por 10 años y en su oficina en Newport Beach. Por su parte, el hospital Hawk reconoció la valentía de los demandantes y condenó las acciones del médico. Y en un comunicado dijo que el doctor Thompson operó de manera independiente su práctica y no fue empleado de Hawk o sus afiliados. Él tenía privilegios clínicos en el hospital Hawk, los cuales fueron suspendidos por personal médico tras encauzarle cargos criminales. Ha perdido mucho peso porque ando con mucha ansiedad, mucha depresión. Me siento traumatizado por él. Nos comunicamos con la oficina que representa al doctor Thompson, pero hasta el momento no han hecho ningún comentario. Juanjo, ¿qué más está diciendo la fiscalía sobre este caso? Bueno, Jessy, de hecho, la fiscalía en este momento le está pidiendo la ayuda al público. Que cualquier persona que se considere víctima de este médico en particular, que pierda el miedo y que lo denuncie cuanto antes. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta información en vivo. Y cabe recalcar que el Colegio de Medicina de California informó que la licencia médica de Thompson ha sido suspendida. En cuanto a su caso criminal, él está enfrentando 20 cargos de asalto sexual de pacientes varones. Y su próxima cita en corte es el 15 de marzo.